La fe, la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte. Sí, déjamelo, cuidámelo que estoy un par de horitas nada más. Estoy metiendo el chiste, estoy metiendo. Buenas, 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 ¿cómo está la barra? Bienvenidos. Una de más a Polémica del Bar, estamos como siempre en vivo, pasan 15 de las 9 en el 10. El Canario Cuarto. Qué lindo llegar, perdón que llegué tarde a la reunión, muchachos. No, por favor. Así con esto de la entrada de la puerta, queda como que soy el que llega siempre tarde a la reunión. Bueno, debe ser. Y cualquier parecido con la realidad de la coincidencia, ¿verdad? Las últimas medidas de último. Estoy pensando hacer chistes con la puerta, viste que recién dije, cuidame loco, voy a estar un par de horitas, como que hablaba con el cuidad coche. Soy muy ocurrente. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Nico Lucic, ¿cómo te gustan? Con que Carlos Pillo, muy bien, muy bien, contento de estar acá, con supuesto, con todos los amigos, con invitados, como siempre. ¿Madrid? ¿Para dónde vas? Todavía, qué bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, pero estoy acá todavía. Sí, ya sé, es el último. Sí, me voy, me voy mañana. Me voy para la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea a hacer un curso con otras periodistas. Qué profesional. Me voy a Bruselas. Me parece muy bien. ¿Cómo anda, Puglia? Muy bien, encantado, sosio de la vida de estar acá. Y además con tan buena compañía, mirá cómo es esta mesa, cada vez está mejor. Bueno, Dayana Brasica, bienvenida a ustedes. ¿Cómo está? Bien, adaptándome a esta mesa nueva. Claro, es la primera vez que venís que estás con la mesa. Los días me gustan mucho cómo sale en pantalla, me encanta que entres. Yo también me voy, pero no trabajar, pero voy al 29, a Costa Mujeres. Opa, bien. Y hay que aprovechar la Feria Judicial. Está muy bien. ¿Vas a la Feria? ¿Ahora, Julio? Claro, del primero al 15. Del primero al 15. Bueno, muy bien. ¿Quieres recibir a Betiana Díaz, que es diputada del Frente Amplio, que nos visita hoy como a la Betiana? Muy bien, muchas gracias. ¿No es la primera vez o sí en el bar? No. ¿Se ha venido varias? ¿Muchas veces? Es cada vez mejor de la memoria. No, lo que pasa es que una vez vos no estabas. Ah, perfecto. Es verdad, estaba Patricia de conductora. Por eso, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y tenemos al Intocable. ¿Se acuerdan de la película del Intocable? Demuestre ese chaleco entero. También hicieron el chiste de si se casaba hoy y demás. Te lo tiré yo a vos así. Y bueno, yo lo repito, gracias. Me tiraste el centro. Me matás y me liquidás así. Pero me hiciste vos el chiste y calculé que no te iba a caer mal. Bienvenido, Julio Ríos. No, no, no. Un gusto. Yo me voy a comer un asado de a Minas con mis amigos. Y te viniste callo al Julio. Para llegar a Minas. Ideal para cortar el churrito. Claro. No, no, pero no hoy precisamente. Es mañana. Ah, bueno. Me estoy apuntando hoy para mañana. No, bueno. Aparte, como toda reunión en el barrio, tremendo lo del Iber Puro Econ Nacional. Hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que en materia futbolística no veía a un equipo chico pegarle el paseo que le pegó el Iber Puro. Como un equipo chico, pobre. El Pillo Larrea se va a enojar. No, no voy a matar el piso. El querido Pillo. Un equipo de desarrollo, un equipo chico. Pero este está acá. Es peor, entra acá. Es peor, entra acá. Mirá la camisa. Esta fiel es de Dios se siente. Dios se siente. Fuerte el aplauso. Con música. Es otro precio. Buenas noches para todos. ¿Cómo está la barra? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Doctora Jessica. No la había visto. No, no. Jessica, no. No, Diana. Jessica, no. Es un poco que el Mariano que viene a ser. Diana es más o menos como Jessica. Hola, Jessica. Qué lindo. Un gusto. ¿Cómo le va, Jessica? Creo que no nos conocía. No, no nos conocemos. Yo la veo siempre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tomás, doctora. ¿Te voy a pedir, por favor, que por lo menos con los invitados no se meta? El resto está. Ya estamos acostumbrados. Sí, escuchen. Mirá quién está acá. ¿Quién? A ver, a ver, a ver, a ver el nombre. ¿Cómo es el nombre? A ver. Fui a estar Roberto. No, no sé, Rodrigo. Hola, Roberto. ¿Cómo andás? Muy bien. Te vivo siempre los sábados. Están todos lados. Y bueno, sí, últimamente me pasa eso. Muy bien, Roberto. Te quiero mucho yo a vos, eh. Te quiero mucho. Te estimo mucho. Yo también lo quiero a usted. ¿Qué pasó? Estamos en el programa. Le voy a pedir si puede pasar lo más inadvertido posible. Si quiere un momento de protagonismo, está bien. Pero lo suyo es atender a la gente, preguntar si piensa algo. Bueno, mirá. Hoy tenemos una torta que nos trajo Sergio que es espectacular. Lo faltaba ahora. ¿Eh? Que usted me enseñe. Ahora lo que faltaba es que el señor me diga cómo tengo que hacer mi trabajo. No, pero... Ya me lo han dicho que era medio botón, eh. No, pero... Pero la verdad es que se quedaron cortos, eh. Es lo que se dice en los pasillos. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es un hombre? Yo no hablo en mi vida privada. Bueno, yo soy el mozo de polémica en el barco. Bueno, está bien. Escúcheme, el mozo de polémica en el barco. Sí, escucha. Yo solamente le estoy pidiendo que estamos en un programa que atienda y listo. Y seguimos, vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la declaración de Carolina Cose, del tema del préstamo de Luis, si había o no había préstamo para la intendencia. Estudiaste, estudiaste, estudiaste. ¿Cuánto? Luis, y te prepara. Sí, mi Jessica, querida. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad qué es esto, por favor? Esto lo hizo Robert. Tiene muy rico acá. Robert, tú hiciste una tantita de que... Una torta que está hecha. Ustedes saben que acá recibimos un regalo hace cosa de 15 días. ¿Todavía estamos con la acelga del hombre? Estos son los tallos que yo guardé, fricé. Está hecho con los tallos de las acelgas famosas. Y directamente está mezclado con cebolla, pimiento morrón. Los tallos se comen. Y además de todo eso, está sostenido con huevo, pero tiene en el centro un feeling de queso camembert. Sergio, ¿sabés qué hablando alguna vez con alguien? Yo tendría que haber aprendido ese lenguaje cuando pasé por mal. Los tallos. No, que dicen que en realidad el buen cocino, aparte de cocinar bien, es el que aprovecha todo. El buen cocinero es el que no desperdicia nada. ¡Muy bueno! ¡Nunca lo escuché! ¡Esto es una reflexión espectacular! Está totalmente rayado. Está totalmente rayado. Espere, espere una cosa. Si no la bandeja me asusté. Ustedes saben que hoy hay un libro muy importante dentro del Uruguay que lo hizo además una... Hablá despacito para que la gente te entienda, Roberto. Un libro en el Uruguay que se llama Cocina sin desperdicios. Y esto es fundamental, esto es la demostración. Esto lo hacía mi abuela, lo hacía mi tía y lo hacía mi familia en otras épocas. Y directamente hay que aprender a que esto que durante décadas se tiró se puede perfectamente comer y hacer una cosa de primera. Ya voy a hablar con Nico. Nico, ¿qué pensás al respecto? ¿Patricia? Ahí está, muy bien, muy bien. Yo voy a aprovechar que me tengo que retirar... Agarre ese pedacito, ¿yo le sirvo? ¿Este es para mí? Ese es para usted. Yo me lo guardo para después. Escuchame una cosa, me tengo que retirar, voy a pasar el aviso porque estoy haciendo un máster de mozos. Sí, perdón. Ah, mirá. Un máster para enseñarle a los mozos. Me gusta el cantinero que tiene el repasador acá. Esto es para matar las moscas. Ahí hay una. ¡Hija la puta! Ahí está, la maté. Escuchame. Diga. Voy a hacer un máster para los mozos. A ver, diga. Sí, por ejemplo, le voy a enseñar... Miren, lo mío no es enseñar eso de servir, de nada. Yo le digo, lo mío es un posgrado. Yo, por ejemplo, le digo cómo hacerse el sordo. ¿Viste los mozos que se hacen los sordos, que siempre están de espalda? Yo les enseño eso. Yo les enseño cómo meter el dedo dentro del plato de sopa y que no se dé cuenta para saber si está frío o caliente. Yo les enseño a cobrarle un poquito más y darle mal a los extranjeros. Jessica, no me maté. Jessica, no me maté. Cada vez está peor. Y además, cuando se cae el tenedor, yo como que lo cambio y le encajo al mismo tenedor. ¡Aquí está! ¡Uy, no voy! ¡No voy! Usted es un chanto. Usted no representa a los mozos de nuestro país. No va a poder hacer... Hay grandes mozos en nuestro país. No va a poder hacer ningún... Me tengo que ir y me puedo pasar un avisito. No más que el 30 y el primero va a estar la Fátima Flores en el teatro. Con usted. Con su amigo. Y me invitó a mí la Fátima Flores en el teatro Metro. Miren, yo soy íntimo amigo de ella. Fátima Flores. Yo soy íntimo amigo de ella y el lunes está en casa. Soltera, estoy tratando de arrimar el bochino. Le voy a decir que cometió un error. Invitarlo a usted es un error. 30 y el primero de julio en el metro. Buenas noches. Sí, gracias. Me llevo otro pedacito porque los tachos me encantan. Llévele ahí a los compañeros. Buenas noches para todos. Chao, Roberto. Te quiero mucho. Quiero decirles que... 100% Industria Uruguaya. El sabor exclusivo parece un momento tan especial. Grapa Miel H. Valdi. Los pedidos son al 099-787-100. Así que ya te hicieron 999-787-100. Para la invitada. Espectacular. Hoy viernes. Muchísimas gracias. Para hoy o para mañana. Ahí está muy bien. Para este clima frío. Sí. Hoy llegaste a ti. Es espectacular. Y aparte la verdad que está... Es rica de verdad. Es súper rica. Está muy bien de verdad. Ya probaste, viste que está bien de verdad. Está muy rica. Está muy buena. Muchas gracias. Quiero decir una cosa. El agua esta, ¿se puede tomar o no se puede tomar? Sí, está así. ¿Es de canilla? Porque viste que dijeron que... No, no está salada. ¿De canilla? No, esta es... ¿A ustedes les ha pasado algo con el agua que realmente hayan sentido? Sí, yo sí. El pelo, por ejemplo, a las mujeres les ha pegado. Sí, sí, te lo reseca un poco más. A mí mis cinco pelos me pasó lo mismo, me quedó seco. Ah, ¿en serio? Y a mí sabe lo que me pasó, pero no sé si es por esto. No quiero empezar a hacer... Siento como que me arde el cuerpo. No, para abajo. Es un paranoia nomás. No sé, con esponja de vino. No, no sé, siento como que quedo como... ¿Qué? Te equivocaste y en vez de gel de ducha usás... Bueno, pero como cuando te bañaste en el mar que te queda la piel como más tensa, quizás. ¿Cómo? Cuando te bañaste en el mar pasa eso, te queda la piel como más tensa. Sí, no como la sal del mar que te quedas como una especie de coraza. ¿Vos sé qué hora que decís eso me está pasando lo mismo? ¿Viste? ¿Viste que no soy el único? Son de la gente. Se te va a oxidar el chip, Julio. No, no. ¿Sabés qué? Al chip ya no le funciona el chip. Fui unos otros días a la dermatóloga. Fui la primera vez en mi vida que voy a una dermatóloga. Poder tomar mucho sol en mi vida. La verdad, si hay un tipo de... Más la cama solar. ¿Pero seguís tomando sol? Primera vez en mi vida que fui a la dermatóloga. Y fue la primera vez en mi vida que tuve temor, ciertamente, de ir a una dermatóloga porque había serias posibilidades que me dijera algo que no quería sentir. Exactamente. Y yo le digo, estoy sintiendo el brazo que me arde cuando me arroza contra la ropa. Ah, me revisó todo, me dijo, no. Es un problema de edad. Olvídate. Bueno, puede ser. Olvídate. A la gente mayor le da todo ese tipo de zarpullidos y de emociones. ¿Y cómo haces vos para estar, por ejemplo, vestido? Yo estoy espléndido porque yo, a pesar de mis 73 años, sigo teniendo una estupenda piel y esta agua todavía no me la ha secado. Bueno, yo con el pelo, ¿me pasa lo mismo que vos, piñe? ¿Me pasó lo mismo que vos? Ahora me estoy poniendo una cremita. Bien. Una cremita para un hectáreo. Siempre te pusiste crema, Julio. ¿Eh? Siempre te pusiste crema. Bueno, pero yo esperaría que esas etapas las dejes de lado porque eso ya parece bien. Te diría que si empezás con la hora de las confesiones... ¿Ese es el único lugar donde tenés hipersensibilidad, Julio? ¿Eh? ¿Es en el único lugar donde tenés hipersensibilidad en el brazo solamente derecho? Mira, en el resto, la verdad, está todo en su justo lugar y marchando funcionando a tope con la sensibilidad que al igual. No sé qué pasó hoy. El chip se terminó. ¿Viste? El chip dura diez meses y medio. Ah, bueno. ¿Correcto? No, no, no lo renové. Pero quiero que no te diga una cosa. Porque no te sirvió para nada, decí la verdad. ¿Querés saber algo? Te lo voy a hacer así de frente. Si hay una cosa en la cual en mi vida nunca tuve ningún tipo de inconveniente, ni necesité ponerme ningún chip, es precisamente para lo que vos querés preguntar. Si vos querés saber de eso, vos quedate tranquila. Vos quedate tranquila que el amanecer me va a encontrar muy despierto y respondiendo espectacularmente. ¿El chip adentro? No, te lo digo, te lo digo, capaz que... Se disuelve, ¿no? Se disuelve. El chip va perdiendo, va perdiendo. No, pero pierde efecto, pero después se disuelve. Claro, se disuelve. No vas a estar con la cápsula. A ver, ¿el chip, sabés lo que es el chip? ¿Sabés cómo es el chip? ¿Es como de arroz, no? Ahí está. Ahí está, sí. Son granitos de arroz. Se hacen una pequeña incisión en la nalga y te colocan granitos de arroz. Algunas personas le colocan cinco, algunas personas le colocan cuatro. ¿Te queda una lastimadura en la nalga? Sí, pero querés que tiene una cosa. Es tan chiquitita que te ponen simplemente una curita y al otro día ya no, la tenés sin ningún tipo de problema. No va de vuelta, no hay un segundo chip. Pero es que lo experimenté, pues la verdad, vamos a hacer las cosas como son. ¿Era gratirola? Nada, agarraron una piña. Exactamente. Caía un rayo, era canje, ¿me entendés? A ver, quiero que sepas algo, es bien clarito. ¿Estás reclamando el segundo chip de canje? No, 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 me lo quisieron poner. ¿Estás pidiendo? Me lo quisieron poner y no quise. Y te voy a explicar por qué. Oye, vos agarrás y le metés al cuerpo, nada, está de avión, ¿correcto? O sea, que durante, después que te pones el chip, a los 15 días empezás a andar a un, a ver. A otro nivel. Pero exactamente, pero no en el tema sexual, es en el tema diario, a ver, en cuando te levantás. A ver, para, redondeame que tengo que ir al tema del agua. Ahí está, pero, pero, ¿qué es lo que pasa? A los 10 meses, paulatinamente, vas volviendo otra vez a la realidad. Seguro. Entonces, la decepción llega, llega un momento. Luego otra vez volví a ser el mismo, el mismo, decía. Llega un momento. Tú lo ya te dices, se te acabó el chip, y sí, qué querés. Y bueno, esta sí. Este es el que saca el 5 de oro, ¿viste? Se le acabó la guita. Sí, 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 sí. Está nomás a puta de letra. Igual ese no sería el problema, porque en la vida no todo pasa por ahí. Yo lo sé. Hay que saber jugar, en la mitad de la cancha puede ser macabra de punta, puede ser 9, puede ser 10. Lo importante es saber jugar en todos los sectores de la cancha. No, igual es importante lo de la energía que decían. Yo no sabía que te daba energía en el día a día. Bueno, es que ese es el motivo. Yo me lo puse precisamente por ese motivo. Bueno, muy bien. No es que te dé una energía, te da súper energía. Súper energía te da. Bien. Bueno, muchachos, qué tema del agua. ¿Viste qué recomendó? ¿Qué quieren? Álvaro, me están pasando el nombre, que él recomienda en definitiva. El decano de la Facultad de Química. No tomar el agua. No tomar el agua. Y esto, bueno, a raíz de eso y en realidad, con lo que se estaba comentando, surgieron un montón de cosas. Entre otras, la rebaja de impuestos para el agua embotellada. Exacto. Para que sea más accesible para la gente. Que ya está efectivizándose, porque ya hay superficies con 40% menos de lo que costaban los bidones, que era lo que la gente más consigue. Llegamos a una situación extrema, ¿no? Situación extrema que uno nunca esperaba que realmente fuera a pasar. ¿Viste esa cosa que uno escuche y después dice, che, pero esto? Totalmente. Seguro va a llover, va a pasar. Bueno, está lo de Sturla también, que rezó para que lloviera. No, está bien, pero está bien. Vamos con eso, vamos con eso. Para, para. ¿Está el tuit de Sturla? Pasa, ponémelo, ponémelo. Pero está el tuit de Sturla que ya lo vamos a tener, porque lo pedí medio... Uy, de acá no veo nada. Uy, no te va a leerlo de acá. Ni vos ni nadie, ¿no? Nadie, no te preocupes. Dios nuestro en quien vivimos... No, no veo. Está pidiendo a Dios que en definitiva caiga agua. La verdad, está recurriendo a Dios para que en definitiva Dios nos bendiga con la caída de agua en este momento. Cosa que está espectacular, yo soy muy creyente en Dios también, pero esto ya no será. ¿Pero crees que Dios nos puede dar esa manito? A ver, si Dios empieza a darnos mano, también tenés... A ver, Dios te va a ayudar en la medida que vos te ayudes. Yo creo que aquí han existido determinadas cosas. ¿Cuánto tiempo hace que venimos hablando del agua? ¿Cuánto tiempo hace que venimos hablando del agua? Entonces, ¿cuánto tiempo venimos hablando del cambio en el ecosistema? ¿Cuánto tiempo hace? Pero más allá de eso, acá hay un punto. Yo creo que la fe bien aplicada está buenísima. Hay gente que entierra huevos para que no llueva en un cumpleaños de aquí. Esto está al revés. Son simpatías, que se llaman simpatías. Ahora hay que desenterrarlo. Y si el que cree que recen, que todo va a ser bien. Bueno, pero si tenemos que rezar en la vida, para todas las cosas. Pero ¿tenemos que rezar para este tipo de cosas o tenemos que hacer para este tipo de cosas? Las dos cosas, querido. Todo tiene que ver con todo. Bueno, pero en la vida... Las dos cosas. Dios te va a ayudar en la medida que vos te ayudas. Betiana, hubo irresponsabilidad acá. Ahora no alcanza con rezar. Nos jugamos mucho a la suerte de que llueva. Bueno, a mí no me sorprende que ahora se estén pidiendo cadenas de oración. O sea, de Sturla obviamente no me va a sorprender. Pero también el presidente del Partido Nacional salió a decir, bueno, habría que rezar un poquito. ¿Se acuerdan que en plena emergencia en el agro también un senador salió a pedir que hiciéramos cadenas de oración? Yo creo que en realidad acá hay una situación que mezcla dos factores importantes que es, una, lo que es el factor natural, que es el cambio climático, digamos, ¿no? Que nadie puede hacer llover, está claro. Y de hecho está lloviendo en toda la región. O sea, estamos con un problema concentrado además en el Uruguay. Si bien algunos otros países han tenido situaciones de sequía mientras nosotros también la tuvimos. Ahora, también es cierto que esto se agrava en la ausencia de medidas a tiempo, ¿no? La emergencia agropecuaria se viene extendiendo, bueno, Nicolás lo tiene que saber, desde el año 2020 en adelante, año a año. Es decir, venimos con tres años acumulados de sequía. Y de hecho la situación se empieza a agravar en diciembre. Saben que no ha llovido prácticamente como para poder tener... Es realmente increíble. No ha llovido. No ha llovido. Creo que Betiana lo está explicando muy bien. Lo que llama un poco la atención es que, por un lado, viendo lo que pasaba en el campo, sabiendo que Paraguay iba a tener una gran sequía y que después nos iba a tocar a nosotros. Pero la falta de previsión es el cerno. Y acá creo que nadie está exonerado, ni nosotros mismos, la verdad. Porque, bueno, lo hemos comentado... Nosotros mismos que los ciudadanos comunes. Los ciudadanos, digamos, porque vos tenés que tener también una institución ciudadana que sea activa. Responsable. De manera que los representantes, por ejemplo, tengan una respuesta priorizada. Porque lo comentábamos aquí. Piñe, vos no sé si está... Creo que si es... Al final... No sigan hablando con los tabas, parece que no viniera nunca. No, no, no. Va a estar mirando a los directores. Igual está, cuando no está directamente, está siempre presente. Pero lo estuvimos hablando, sí. Hablamos de la actitud. De la prioridad. Priorizamos otras cosas. Después hay una discusión política, que las inversiones, que la entera arena... No, claro, Nico, pero lo que pasa es que me parece que endilgarle la responsabilidad, en todo caso, a la ciudadanía. Vos no podés pretender que, por ahí, digamos, vos y yo, que estamos todo el tiempo a nivel de los medios de comunicación, podamos estar informados siguiendo los temas. Ahora, si no hay una actitud proactiva de quien toma las decisiones políticas, de darle una advertencia a la población, no se nos había advertido por parte ni de OCE, ni por parte del Poder Ejecutivo, de que veníamos en una situación que iba cada vez más empeorando. ¿Sabés qué? Para mí... A mí me parece que... Quiero seguir la tuya. Quiero seguir la tuya. No lo imaginamos. No lo imaginamos porque para mí las campañas y la gravedad real del tema fue muy sobre cuando realmente era grave el tema de una campaña. ¿Dónde está la campaña ahora? Bueno, ahora, capaz que no hay una campaña, pero lo estamos hablando todos porque el tema está complicado. Yo creo que fue peor aún. Se avisó y después se dejó. Todos tuvimos precaución porque realmente me parece que en ese momento que se dijo se va a salir a controlar a quienes se están regando, a quienes se están lavando los autos. Llenando piscinas, lavando los autos. Eso fue en verano. Hubo un par de lluvias, porque es la realidad, y se dejó de hablar del tema. Entonces, el ciudadano común, cualquiera de los que estamos acá, salvo aquellos que están más interiorizados, y dialogan con los políticos o con las autoridades de OCE, dijimos que el problema estaba solucionado. Y bajó la temperatura, la percepción de ese riesgo. Cuando baja la temperatura y el pasto vuelve a quedar un poquito verde, la gente a veces te explica que la situación de sequía persiste y que además los impactos que tiene la sequía en el ambiente también van generando otras condiciones. Ahora, que no nos imaginábamos, nosotros venimos de una situación bastante crítica desde diciembre, en el agro se veía venir, y además fuimos viendo cómo se fue tirando la pelota para adelante. Es decir, en mayo incluso, se nos dijo que la situación estaba controlada. En la interpelación que se hace también en el Senado a las autoridades de OCE y de Salud Pública, se plantea lo mismo, que la situación estaba controlada. Y esto no fue hace mucho tiempo. Lo que se fue agravando día a día por la ausencia de medidas a tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el diagnóstico general, que el problema es estructural, nadie dice que es un problema coyuntural. Hoy en la coyuntura tenemos una crisis hídrica en Uruguay. Y cuando se hablaba hace mucho tiempo de la guerra del agua, de cuidar el recurso natural, el agua nadie va a venir con un caño a chuparla del río Santa Lucía. En realidad el agua nuestra se va por el puerto de Montevideo, se va en la producción, se va también en las pérdidas que no sabemos aprovechar. Hoy el 40% del agua que se puede potabilizar se pierde por problemas que tiene la red. Y sin embargo, más allá de las inversiones que se vinieron haciendo, no son suficientes. Y mientras todo eso sucedía, Sergio, déjame terminar esta idea. Mientras todo eso seguía sucediendo, nosotros veíamos que las reservas de agua seguían bajando. Bueno, no hubo, por ejemplo, el reflejo rápido de habilitar a OCE para armar cuadrillas que salieran a reparar la red y no se perdiera por lo menos agua como para poder cuidar las reservas que ya tenían. Pero déjame, voy a decir dos cositas. El ojo que no estamos con un problema de cantidad de agua porque el agua está circulando y la tenemos en el saneamiento. Podemos tener agua en el baño para la higiene. De calidad de agua. Estamos con un problema de calidad, no de cantidad. Pero de calidad para el agua bebible porque seguimos con todos los baños funcionando, la sanitaria funcionando. Los termófones casi que no, ¿no? No, no, no. Porque si hay algo que ha pasado... Hay muchos termófones que son... Hay problemas, pero tampoco porque estamos con una crisis... Ahora, a mí me gustaría tomar lo que ella dijo porque dijo de patear para adelante. Y entonces, yo creo que... Lo voy a enfocar desde dos ámbitos. Con respecto al mundo de la política, estamos hoy viviendo una crisis hídrica, está declarada en el área metropolitana. Los problemas con el agua no son de ahora. Es decir, directamente se tenían que haber tomado medidas mucho antes, pero tanto mucho antes que también durante las administraciones anteriores desde Huidobro en adelante y un montón de gente más empezamos a hablar sobre los problemas que teníamos con respecto al abastecimiento de agua desde hace muchísimos años. Y sin embargo, se pateó para adelante y se pateó para adelante y se pateó para adelante en todas las administraciones. No estoy hablando solamente de los últimos 15 años. Bueno, no, hay una diferencia, Sergio. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se habla, por ejemplo, de se pateó para adelante, en el 2006 se hace un relevamiento de las redes de OCE en Uruguay. No, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. El 70% de la red en este país estaba obsoleta por la desinversión en las empresas públicas y en obra pública. ¿Qué pasó a lo largo de 15 años de gobierno frente a Amplista? Y lo digo con total autocrítica también. Se invirtieron 1.300 millones de dólares en crear plantas de tratamiento, 17 plantas de tratamiento para poder cuidar también la calidad del agua que se potabiliza y que se va a la napa freática y que se vuelve a los cauces. Entonces, la obra de la una del sauce se hizo. En todo el territorio. Se hicieron potabilizadoras en 33, en Paisandú, en Durazno. Se invirtió en la ampliación de aguas corrientes. Otra hubiera sido el tema con aguas corrientes. No fueron suficientes entonces cuando Huidobro dijo lo que dijo y lo cachetearon y no le dieron bolilla. No fue suficiente claramente. Cuando priorizaron, como priorizaron, invertir en otros lugares y no en OCE. Es decir, ese tipo de errores. Yo no estoy diciendo... Estoy diciendo que hoy estamos en la coyuntura de una crisis, pero que cuando dijiste patearon para adelante, pateó para adelante esta administración, pero venimos pateando históricamente para adelante porque directamente, políticamente, nadie linkó el diente como corresponde a la solución que se merecía el agua en el Uruguay. Esta administración no está pateando para adelante ni siquiera está. Y esta administración se equivocó. Además, recortó profundamente las inversiones de OCE. Está. Es decir, con un problema que se veía venir porque la emergencia en el agro es un indicador también y genera otros problemas. tomó las decisiones que consideraba que tenía que tomar. Si se equivocó, va a tener que reconocerlo y los hechos van a demostrar que se equivocó. Es decir, no hay absolutamente... Yo no estoy aquí para defender a la administración. Estoy diciendo que si pateamos para adelante, pateamos hace 25 años. Es distinto decir que se patea para adelante invirtiendo 1.300 millones de dólares que recortando 220 y además recortando también en funcionarios. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no hago responsable a la gente. No hago responsable a la gente. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad con respecto al uso y al consumo del agua. Nosotros somos ciudadanos que nunca absolutamente nos preocupamos por lo que significaba ese recurso. Nos parecía que era infinito. Y entonces, bueno, nos duchábamos las horas que queríamos, lavábamos el auto con el agua dulce. Y tirábamos el agua por el water que la que sale en la canilla y con la que aprontabas el mate. Ese era un privilegio. Exactamente, era un privilegio. Pero regábamos los jardines y además de eso lavábamos los autos y hacíamos toda nuestra vida con la misma calidad de agua que tuvimos durante años. Y siempre pensando que como pertenecemos al acuífero guaraní, el acuífero guaraní iba a ser el salvador absolutamente de toda la vida. Nos lavamos los dientes y tenemos la canilla abierta. Es un disparate. No tú lo que estás a decir, lo que tú aludís. La provincia de Santa Lucía no tiene nada que ver con el acuífero guaraní. Nada. Bueno, ya lo sé, pero te estoy diciendo... El argumento de la guerra y de la lucha por el agua que es un argumento estratégico que lo planteaba Fernando Guido. Bueno, lo que pasa es que la ONU decía, yo hice un curso de periodismo científico en el 98 y vino un ecuólogo de la ONU y decía que en 2025 las guerras iban a ser por el agua y que Uruguay iba a ser el centro de atención. Lo venimos diciendo... Yo lo he dicho en mayo por tu día. ¿Tú viste alguna guerra por el agua? No, por el agua. ¿Tú viste algún problema? ¿Se va a venir? Estamos en el 2023, faltan dos años. ¿Se puede cargar el año? ¿Faltan dos años para qué? Dijo que se va a venir, se va a venir. El señor dijo en el 2025. ¿Vin ninguna guerra? No. Faltan dos años para el 2025 todavía. Está faltando dos materias clave. No sé qué serán que son demasiado nuevas. Geografía y historia. A ver, es la cuenca de Santa Lucía. Lo cruzamos todo el tiempo cada vez que vamos para el norte. Tenemos que tener un poco más de conciencia. Se secó esa cuenca y te diría que por más que hayamos hecho reservas o no y toda la discusión de Cazupá, etcétera, todo lo que ha dicho Betiana es tal cual. Se invirtió mucho. No fue suficiente. No solo en agua. Hoy no estamos hablando, por ejemplo, de crisis energética cuando hay poca agua en Salto Grande. Pero no tengas duda. Eso también remite a las inversiones que se hicieron con un acuerdo y esto es importante porque no es lo que está pasando ahora. De todo el sistema político en la transformación de la matriz energética que además nos ha posicionado a la vanguardia en el mundo en energías. Bueno, convengamos que el ambiente para acuerdos yo creo que se logró en su momento porque había contexto desde la parte de la oposición de aquel momento del gobierno. Hoy es imprescindible un acuerdo por el agua y no se está logrando porque hay una lucha cerril por el agua, por seguridad, por cualquier cosa y la verdad que es bastante lamentable y es preocupante y está la ausencia ciudadana. Ahora, estoy investigando algo del tema. Cuando vos decís que es invertir, vos te parás en la OPP en un ministerio y hay inversiones que son de 200 millones o 220 millones de dólares. ¿Te parece un...? Son 20 palos más o menos. No se puede andar invirtiendo como quien dice hay que cuidar la inversión y hay una discusión en la OCE y en el gobierno y no es nueva. Viene el gobierno de Santiago y no hay que ver qué es lo que se hace. Y el proyecto Arasatí estratégicamente es muy importante porque te da una segunda fuente de agua potable. Exacto, exacto. O sea que la diversificás. Y todo el mundo sabe que no es suficiente tampoco. Pero tampoco es suficiente. Agua corriente no lo está haciendo. Si sumás las dos podés tener no solo la suma sino el juego que vos hablaste para la energía también en el agua porque cuando vos tenés Arasatí podés regular los embalses de Paso Severino y eventualmente... Déjame una cortita por favor Diana. A ver, yo particularmente soy de los que he manejado que el tema del agua en el futuro va a jugar un rol totalmente preponderante. No soy un... No soy ni un futurologo ni un futurologo ni soy tampoco un erudito en la materia para establecer si va a haber una guerra efectivamente por el agua. Lo que sí quiero decir y esto te lo pregunto a ti con una reflexión sobre el particular porque eso es política. Yo creo que Uruguay... A ver, yo he visto países en el mundo donde son países totalmente áridos con sistemas de riego espectaculares producto de una enorme disciplina gubernamental y una enorme disciplina también del pueblo. Israel, por ejemplo. Dentro de otros países, Jordania también. Sí, sí, sí. Israel ni hablemos. De Israel no lo tomo porque Israel es en ese aspecto casi la perfección. El aprovechamiento, como ya lo ha dicho Nico, los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel hemos visto... Aguas al obre, ¿eh? Exacto. Pero la enorme disciplina de todo el pueblo. De todo el pueblo. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Yo soy de los que muchas veces piensan que realmente el Uruguay carece de políticas más allá de cosas que se han hecho muy bien, que diferentes gobiernos han hecho muy bien. El combate contra el tabaco en su momento de Tabaré Vázquez, el plan Saibal de Tabaré Vázquez. La creación del sistema nacional integrado de salud. Bueno, diferentes cosas. Tienes ejemplos. Te guste o no te guste, había un costo político para hacer una reforma educativa, me parece correcto que se le eche mano, estarás de acuerdo o estarás en desacuerdo, pero en definitiva una reforma de la previsión social también. Lo que quiero decir es lo siguiente. Este es un país que carece de políticas a largo plazo. Se trabaja mucho para los cinco años venideros y para tratar de reeditar un poco el gobierno. Entonces se focaliza mucho en eso. No tenemos arterias que salgan rápidamente del microcentro, por ejemplo, para desagotar la ciudad. Tenemos 50.000 vehículos más. Hay países que, si tuvieran las posibilidades del agua que ha tenido Uruguay, con todo lo que ustedes han mencionado, la misma agua que tomamos era la que tiramos en la cisterna. O sea, ¿eso era inviable en determinados países o es inviable en determinados países? Es inviable también, a ver, en un contexto político. Entonces digo, ¿no nos está faltando disciplina y políticas a largo plazo? En un contexto primero. ahora dame un título y dame por la pausa, pero contestá. No, es inviable en otros países que han desarrollado tecnología también en el contexto en el que están. Ahora, lo que es cierto es que sí hay medidas de largo plazo y hay políticas pensadas en clave de Estado, la de la energía es una. Hay ejemplos claros en Uruguay de eso. Bueno, yo qué sé, la creación del cancaíf y del desarrollo. También de nosotros que no. Es decir, acá hubo previsiones y también lo que empieza a suceder es que se dejó de pensar en clave de política de Estado porque lo que era, por ejemplo, el plan Mazahua, lo que era la inversión en Cazupá, todo eso también estaba pensado a largo plazo. Hoy pasa con las obras públicas. Hoy este gobierno está pagando horas de enganche de la administración pasada y el que venga, yo espero que un gobierno del Frente Amplio, pero bueno, va a seguir pagando obras de enganche que en definitiva son buenas para la población. Hay políticas de largo plazo y hay acuerdos en términos del sistema político en Uruguay. En este tema, la verdad, se ha complejizado el diálogo con el gobierno. La seguimos en el próximo bloque porque vamos a estar hablando de eso, de algunas intervenciones en el Parlamento, por lo menos, por ejemplo, la de Botana, la conferencia de prensa de COSE y todo el tema que surge alrededor de este vaso de agua, no de este particularmente, del agua. Bueno, quiero decirles que a todo lo bueno que ya conocés de Pulso, ahora le sumamos un importante plus. Coordiná ahora para tus análisis clínicos o consultas médicas en menos de 72 horas. Mirá. Ahora tenés una razón más para elegir a Pulso. Pulso Plus, un nuevo servicio con el que podés coordinar tus análisis clínicos y consultas con especialistas en menos de 72 horas. Informate al 2-604-0404. Pulso Plus, en 72 horas, tienes hora. Quiero recordarte que si sos socio de la Asociación Española, ahora en Audical tenés muchos más beneficios. Comprando tus audífonos en Audical te damos un 10% de descuento 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito y piezas gratis durante dos años. Y escuchá, las pilas van de regalo durante cuatro años. Agendar tu consulta gratis al 1-8899 en nuestras 20 clínicas de todo el país. Audical tiene sentido que nos edicas. Ahí estamos viendo todos los beneficios de Audical 1-8899 y ahí podés agendar tus consultas. Vamos a ir hablando del agua, de la participación de Botana en el Parlamento, del mono que está en Villa Pañola o estaba en Villa Pañola que nos está buscando todo el país. ¿Me vas a acordar al chiste de una contadora porque tengo que ir a la pausa? El chiste de cuando hay una competencia de servicio de inteligencia del mundo. No lo voy a contar ahora, dijo. Ya los cuento en el próximo bloque. Es lo más importante que vamos a tener en el próximo bloque. Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo. N10, el canal uruguayo. Centel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. La fe, la humedad. Tienda Mía del mundo a tu puerta. Aprovechá hasta 50% off en Colombia, Tomy y las mejores marcas del mundo con envío gratis. ¡Vamos! Un minuto pasa de las 10 de la noche y seguimos haciendo polémica en el bar en vivo aquí en el 10, el canal uruguayo. Bueno, participá de la promo Nescafé 3 millones. Comprá tus productos favoritos en Shop Nestlé y envía el lote y hora de tu Nescafé por WhatsApp al, escuchá bien, 096-33-9999. Hay 3 millones en premios Máquinas de Ochebusto y premios instantáneos todos los días. Hashtag promo Nescafé 3 millones. Hashtag Shop Nestlé. Muy bien, hashtag, que me estás dando la palabra hashtag. Great. Bueno, ¿qué es lo que no puede faltar con este frío? ¿Qué? Si están pensando en mucho abrigo tienen razón, eso sí. Tienda Mía tiene hasta 50% de descuento en Colombia, Tomy y las mejores marcas del mundo. ¡Qué bueno! Y encima el envío es gratis hasta la puerta de tu casa. Entrás a tiendamía.com o te cargas la app y compras y listo. Tienda Mía del mundo a tu puerta. Bueno, estamos hablando del mono. ¿Aparece el mono o no aparece el mono? No. El mono aparece y desaparece. Sí, sí. Aparece y desaparece. ¿No podemos agarrar el mono? Sí. Sí. Pero este es el mono que estaba en 8 de octubre. Disculpen. Perdón. Es el mismo en octubre que después estaba en el mercado modelo y después pillan. Sigan con lo suyo. Sigan con lo suyo. Sigan, sigan, sigan. ¿Qué hace? No, no. Pero no es un perro, es un mono, un mono. Chichito. Chichito. Operativo tití negativo. El mono... Silencio, por favor. Esto es serio. El mono no está reportando. Operativo tití negativo. No hay monos en la costa. Está bien. La frase es no hay monos. No, pero en este caso yo estoy buscando un mono, señor. Muy buenas noches. Un mono tití. Buenas noches. Monito. Perdón. Disculpenme. Chichito, chichito. Venga, venga. Lo está buscando acá. Chichito. Bueno, andaba por Villa Española pero el mono se está trasladando. Le perdimos el rastro. Tuvimos una... Se nos fugó el mono. Es un poco inteligente el mono. Es medio raro. Los monos son muy inteligentes. Sí, fallamos con la técnica porque pusimos una jaula. Pusimos una banana adentro y la que desactivaba para que caiga pusimos una manzana. No, vio que es brillante. Esos técnicos, yo los aplaudo. Se comió la banana y dejó la manzana. El mono fue. Un sentimiento profundo. El mono entró en la jaula. Se comió la banana como era el mono. Tranquil, señor. Y dejó la manzana. ¿Qué? Se come banana. Bueno, come banana. Pero la técnica, los técnicos, los que hacen toda la cosa, fíjate qué inteligencia, son pre-claros. Fui yo. Pusieron el dispositivo para que cerrara la jaula en la manzana. Y el tipo fue a comer la banana, hizo su caquita y se fue. Y dejó la manzana. Defecó en la jaula. Debo decirle gracias. Y dijo. Una manzana ausenta al médico, dice, y ausentó al mono también. Se lo fue el mono. Bueno, se me ocurrió una manzana, le reí. Me hubiera que haber sido dos bananas. Dos bananas. Bueno, y justamente, acá traigo, le voy a hablar al mono que seguramente nos está mirando. Adelante. A ver. Si me permite, voy a dejar una banana en la mesa para traerlo. Ajá. Yo sé que este programa tiene mucha audiencia. Y estamos desesperados. Ajá. El mono nos está ganando tres o seis. Como tres días. No podemos agachar al mono. No podemos agachar al mono. Imaginate si hay una guerra. No, escuchame. No se exterminen en dos segundos. No podemos atrapar al mono. Si el mono está viendo la tele a través de una ventana, seguro que se va a rimar y ahí lo pueden agarrar y nos llaman. Ajá. Haceme un... ¿En qué cámara pueden hacer un primer plano de la banana? Ahí está. ¿Monito? Excelente. Chicho, chicho, mira la bananita. Mira la bananita. Bueno, atención central, procedo a colocar el cebo cambio, lo empiezo a bajar, ¿eh? Pero mire, si quieres caer el mono acá, ¿qué hace? Capaz que le gusta más la tarta de Sergio Fili. La verdad, no, está muy buena. No hagamos la misma. Mirá si justo es poner el operativo, el dispositivo en la banana y lo come la torta. Justamente eso fue lo que dijeron. Mirá si le gusta la manzana y no lo agarramos. Ahora, a ustedes, a mí me cae pesada la banana. Alguno puede comer la banana que por ahí el mono... Ustedes, no le pueden hacer un plano. Coma, muerda la manzana. Un poquito la banana. Un poquito, sí, un poquito, sí. Ahí está. A ver si el mono... ¿Mono? Perdón. Chicho, chicho. Mirá, mirá, hace primer plano. Perfecto. ¿Usted cree? Mirá, mirá. Está rica que está. Sí. Mono, mirá, Julio Ríos te está diciendo que la banana está quesita. Vení acá con nosotros que te vamos a estar esperando. ¿De verdad piensa que el mono ve polémica en el bar? Pero, por favor, este es... ¿El mono con lo que hizo? ¿Ve polémica? Juega el truco. Puede dirigir Peñarol el mono. Está fumando un cazo, tomando un agravamiento. Este es un programa Pet Friend. Y entre Semana canta el 18 de julio. Yo tengo un cazo. Escuchen una cosa, tengo un cazo cuando empieza a hablar Julio Río, el cazo empieza a la ruedita así se me quiere ir a la mierda. Bueno, buenas noches para todos. Me voy porque el mono seguramente nos está mirando. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chicho. Chicho. Suerte. Ay, tití. Chicho. El tema del mono realmente es la irresponsabilidad del tenedor de ese mono, ¿no? Es víctima de alguien que tenía ilegalmente un mono y que el mono se escapó. O sea, que es un pobre animal víctima de la inconsciencia. El mina se escapó. Bueno, digo una cosa, cuando yo era chico, en el parque Rodó lamentablemente estaban todos los animales enjaulados. Y la jaula de los monos era la gran atracción del parque Rodó. ¿Ya había monos cuando tú eras chico? Sí, claro. ¿Y había zoológico? Sí, bueno. No es el mono menos. El mono lo es menos. Te están tomando el mono. A ver, ya lo sé, pero yo te voy a pegar una cosa. Yo te voy a pegar una cosa. Toma el pelo, ¿quién puede? Sí, sí. No es quien quiere. Seguro. No es quien quiere. Qué bien hablado. A ver, te voy a aplicar algo. Totalmente. Vos haces el logo, Julio. Cada día le conozco más los dobleces al señor Julio Rodríguez. Ah, sí, le sacan la foto. Le conozco los amigos de la infancia que me cuenten cosas. Es cierto, me está, vosé que me está sacando en el rubro, en el rubro, espionaje, me está sacando una ventaja y por tanto, eso lo tengo que reconocer, por lo cual voy a hacer esfuerzos sobrehumanos para empardar. El parque Rodolminas era un zoológico. Sí, se escapaban los monos. Y se escapaban los monos. De hecho, los monos eran el principal atractivo porque toda la gente iba a darles comida y los tipos eran tan inteligentes que agarraban lo que querían. Y la vendían, se la vendían a los tigres. Agarraban a casa y se las tiran y se las tengo de una chetita. Es que al costado estaban los tigres, los leones. Esto evidencia una realidad mucho más dura que es el tráfico de animales también, ¿no? O sea, porque la tenencia de este tipo de especies exóticas una vez que se logró como romper esa idea isabelina de zoológico donde tenía que haber... Sí, que era un depósito que directamente era un horror. Animales que además no se adaptan a nuestra realidad, a nuestro clima, que sufren, que viven en cautiverio. Encontrar esto también habla de una realidad terrible para los animales. Pero Dayana, por ejemplo, que vive en el cerro. En el cerro se escaparon los monos. vivían en el cerro. Yo que soy del cerro me acuerdo de la casa del mono. Había, había una casa con un mono. Encontraron uno y el otro no lo encontraron. Era famosa. Allá como por Bogotá. Pero en el cerro hace poco tiempo, hace un año, hace menos de un año se escapó un mono, dos monos. Uno lo encontraron, el otro no. Yo los conozco, son ocho los monos. Exacto. En el cerro fue famosa el tema de los monos. Pará, ¿saben el chiste del servicio de inteligencia? No, no. No sé si amerita. Dale, dale. Campeonato mundial, el productor me va a matar, me dice, habla de lo de Bogotá, habla de lo del agua. Campeonato mundial de servicios de inteligencia. Iba el Mossad, Israel, servicios de inteligencia, el Sábado, el Sábado. Los ingleses, la KGB, ya no existe más la KGB, pero era de esa época el chiste, no lo puedo cambiar. Y la CIA. Y va al servicio de inteligencia de un país sudamericano X. No quiero tener problemas con ninguna inteligencia. Menos con la de Uruguay que es donde empiecen investigar, ¿sabes cómo? De un país sudamericano. Ay, perfecto. Que no es Uruguay. Entonces, tiran un conejo en un campo gigantesco. Entonces, el que lo encuentra primero gana. Entonces, tiran el conejo, va al Mossad, satelit, pipupum, a los tres segundos vienen los Mossad, acá está el conejo. Tres segundos, impresionante. Va a la CIA, lo mismo, satelit, visores de noche, a los dos segundos, acá está el conejo. Va a la agencia sudamericana, tiran el conejo, pasa una hora, dos horas, cinco horas y allá vienen los de la agencia sudamericana con un chancho, todo. Todo golpeado. Yo pateé diciendo, soy un conejo, soy un conejo. Durísimo. Por eso dije, no la de acá, no estoy hablando de la de ahí. Filoso. Filoso. ¿Qué te pareció, Patricia? Hola, ¿qué te pareció? Decirme que estuvo muy bien, nada más. Estuvo brillante. Bueno, muy bien. Hablábamos al principio del programa que bueno, todo este tema del agua, ahora hay un proyecto de ley que va a salir, porque fue aprobado, creo que casi por unanimidad, ¿no? El de exoneración. El de exoneración. Ya está aprobado por las dos cámaras, desde el día martes en la noche, miércoles en la noche, disculpa. Y eso también habla muy bien, digamos, de los acuerdos. Lo que hablábamos con Julio antes, que hay un acuerdo de todos. De los acuerdos de todos. De hecho, el Frente Amplio... Igual hay una cosa que le agrega el Frente Amplio, que para mí no está mal, que es topearle el precio. Bueno, quiero hablar de eso también. Nosotros propusimos la exoneración bastante antes de que el gobierno lo tomara. En el Senado se votó en contra a enviar la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, porque en realidad una exoneración tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, porque si no los diputados votarían exoneraciones de todo tipo y color. Entonces, bueno, el Ejecutivo, una vez que pasa a diputados y se aprueba el 7 de junio, toma este tema, y hace una exoneración de Imesi y de IVA. Y el Frente Amplio planteaba en conjunto topiar el precio del agua. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, en las declaraciones de Cambadu, es cierto que en Uruguay hay una larga historia y discusión sobre la regulación de precios, pero tenemos un antecedente muy reciente que es el del asado, en un acuerdo que podríamos hablar mucho tiempo de cómo se hizo y de cómo termina siendo una práctica casi que anticompetitiva según la ley de competencia, pero nosotros lo que proponemos es justamente para no caer en ese error de nuevo que se topé el precio del agua mientras persista la emergencia. Claro, la crisis. ¿No? ¿Para qué? Para que se asegure al precio del bolsillo. Redactamos una minuta. Claro, que la rebaja que se le haga de los impuestos se vea reflejada en el bolsillo de la gente. Redactamos una minuta en la sesión. Ponerle un tope de precio durante la emergencia. Redactamos una minuta de comunicación en la misma sesión para plantearlo ahí y llegamos al acuerdo con todos los partidos de pasarla a la discusión en la Comisión de Hacienda y efectivamente ingresó. Es decir, todos tenemos acuerdo en que hay que hacer algo con el precio del agua y de la tarifa de OCE también. ¿Cuándo comienza a regir esto? ¿Cuándo comienza a regir? Primero, la tarifa de OCE es inevitable. No, no, pero digo, el tema de la tarifa de OCE es lógico que hay que hacer porque la gente está pagando por algo que no está recibiendo en su forma adecuada. Ahí hay voces disonantes dentro del propio gobierno donde, por ejemplo, esta minuta que ingresamos sobre la exoneración de tarifa de OCE para las familias ingresa al Parlamento con acuerdo de todos los partidos porque el Frente Amplio no tiene los votos para hacerlo solo. Lo que vas a decir es que el gobierno dice que si vos bajas la tarifa de OCE la gente va a gastar más. La tarifa de agua lo cual no tiene sentido además, ¿no? Realmente a nosotros lo que nos parece es que... Además, no podés regar plantas con esa agua. No, OCE está incumpliendo con su mandato que es proveer de agua potable a la población. Es decir, toda esa discusión de si es potable, no potable, bebible, la calidad se sigue deteriorando y lo que se prevé es que se siga deteriorando. Entonces, evidentemente estamos pagando por un servicio que no recibimos. Bien, pará, porque sobre este tema habló Botana en el Parlamento y dijo lo siguiente. Mandarle la policía al almacenero para hacer el control de los precios y no es una media inteligente. Si algún control hay que hacer o si alguna sanción a alguno hay que hacer, que le ejerza la única que la puede ejercer que es la ama de casa y que ejerce la sanción efectiva. No es la multa ni la persecución ni el cierre del almacén. no, no, es el no comprarle al cabuza. El cabuza no se le compra, pero eso lo decide quién, la ama de casa. Esa es la mejor. Palenteológico, no se le puede decir otro término. Yo lo estaba escuchando y venía bien. Bueno, sí, somos nosotros los que decidimos dónde comprar o no comprar. Cuando escuché la palabra la ama de casa sentí que estaba viviendo en otra época, en la época de mi abuela donde el macho proveedor salía y le brindaba a la ama de casa que estaba barriendo la vereda con el delantal o con, no me acuerdo cómo se llamaba aquello que usaban. ¿Cómo va a decir el ratón? Exactamente. ¿Cómo va a decir la ama de casa? ¿En qué época? Porque está bien, es necesario que las personas de determinada edad se construyan, que empiecen a procesar esta historia de que hay una igualdad entre los géneros y que las mujeres nos autoabastecemos, las mujeres nos llaramos, las mujeres generamos, pero cuando dijo la ama de casa, yo no sé si alguien saltó a decirle algo. ahí en realidad pasan dos cosas brutales que tienen que ver con, en primer lugar, recurrir a este argumento un tiempito después de que Radiccioni había dicho que el único hombre que limpiaba la cocina era Mr. Músculo. O sea, que hay una línea común ahí de entender que, obviamente, el reparto de las tareas domésticas sigue siendo inequitativo y además que tiene que estar sobre las mujeres. Pero es el argumento para algo terrible que es, en un momento donde realmente el acceso al agua potable es fundamental, ¿no? Y al agua embotellada en particular y donde obviamente ya hay comercios que han especulado, uno puede ver los precios que se manejan en algunos almacenes, en algunos supermercados, en algunos kioscos, donde está 190 pesos, 180 pesos, el bidón de agua, no, claro. Si, pero este tipo de situaciones siempre hay gente que se aprovecha. El tema es que, en realidad, para corregir esta práctica abusiva y garantizar a quien puede pagar con la exoneración el agua, porque también es un costo extra, ¿no? Yo decía hoy, en el corte hablábamos, bueno, ¿dónde aumentó el consumo de agua? Va a seguir siendo más cara que el agua de la canilla. ¿Pero dónde aumentó el consumo de agua embotellada? No en el área central de Montevideo, que la gente ya compraba. Puede acceder y ya compraba, hay muchos edificios, también hay muchos de los que vivimos en edificios y no tomamos agua de la canilla porque es agua de tanque. No, aumentó en los barrios, en las zonas periféricas de Montevideo. Y de mayo hasta ahora, de mayo del año pasado hasta ahora, se disparó más de un 220% el consumo. Es decir, claramente, acá hay un tema que tiene que ver con la necesidad de la gente. Y esto es un derecho humano fundamental, el agua potable. Entonces, lo que decimos es, bueno, que las amas de casa o las personas, los consumidores, sean quienes controlen y denuncien cuando además defensa de la competencia, la defensa del consumidor no tiene hoy la estructura necesaria para salir a fiscalizar. Pero esa es una lógica de mercado que a mí no me llama tanto la atención. Ni hoy ni nunca la tuvo. Uno tiene donde poder ir. No, 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 por eso, pero una cosa sería controlar si hay otros alimentos que no cumplen con determinado. Pero otra cosa es el agua que en este caso de lo que estamos hablando es de nada más ni nada menos que un derecho humano que no va a rescindir. Esa baja en el agua cuando se comienza a efectivizar y cuando va a generar. El consumidor nunca tuvo un 30% nunca tuvo un capital inspectivo que defensa del consumidor nunca la tuvo. Lo que digo es cuando este gobierno quiso, por ejemplo, fijar precios para que la gente consuma determinados productos, ejemplo, el asado, el asado 238 pesos que se fijó y vuelvo a decir, también cuestionado desde el punto de vista de la ley de la interpretación de la ley de la libre competencia de mercado en el artículo 4 ¿por qué? Porque hubo comerciantes que pudieron tener esa disponibilidad y otros que no cuando fue un acuerdo de precios solo con la unión de carniceros. Perdoname, Cristiana, te voy a decir algo en el caso del agua. Si el gobierno quería que la gente comiera asado en un momento de caída del ingreso está perfecto. el gobierno debería preocuparse de que la gente pueda tomar agua. Yo digo una cosa, acá viene alguien del Frente Amplio y empieza a hablar de lo que no ha hecho la actual coalición de gobierno. Viene alguien de la actual coalición de gobierno y empieza a hablar de lo que no hizo en determinado momento el Frente Amplio. Digo, los políticos en algún momento también van a interpretar que en este momento hay un tema por el cual atraviesa buena parte de la población y que no se pueden estar sacando facturas permanentemente. Y por eso hacemos propuestas. No, porque Julanito tal partido no hizo tal cosa, no, porque el otro no votó determinada cosa. Digo, en algún momento se sientan en el Parlamento con mucho respeto te lo digo, en algún momento se sientan en el Parlamento realmente a tomar medidas pensando en la gente. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en realidad con el gobierno nacional no es lo que está sucediendo. Bueno, pero no es que yo veo que permanentemente se están sacando facturas. Nosotros hacemos propuestas. El Frente Amplio viene haciendo propuestas en este sentido hace meses ya con respecto a la emergencia hídrica. Pero además lo que venimos planteando son medidas, algunas el gobierno entendió que estaban bien. No hubo un espacio de diálogo para pensar en un problema que hay que atender en dos dimensiones, en una coyuntural y en una estructural. Es decir, acá hay que generar un acuerdo de todo el sistema político porque esto no se puede pensar en clave de corto plazo sino de largo plazo. Estoy de acuerdo. Porque, ¿cómo no generamos acuerdos para ver cómo invertimos? Pero además lo otro, las medidas que nosotros planteamos tienen que ver también con situaciones estructurales. Hay que mejorar el funcionamiento en términos de funcionarios de la OCE, hay que mejorar las obras, la red de saneamiento, hay que garantizarle el agua a la población vulnerable. No puede ser que recién en mayo el Mides diga voy a salir a asistir a fines de mayo a las personas cuando desde principios de mayo quienes vivimos en el área metropolitana incluso un poco antes ya estábamos consumiendo agua embotellada porque el agua había aumentado su salinidad. Marín. Sí, a mí la verdad que lo que me resulta más preocupante de esto es que no estamos como ciudadanos pudiendo prever qué es lo que va a pasar en los próximos meses para tomar nuestras decisiones cotidianas por ejemplo me pregunto no sé ¿habrá alguien que quiera ahora guardarse el aguinaldo y destinarlo para comprar agua embotellada durante el segundo semestre del año porque lo va a requerir? El punto es que esta semana tuvimos una conferencia de prensa muy mala a mi entender muy mala encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou ahora toda la comunicación del gobierno la va a ser presidencia de la república entonces los periodistas en ese sentido vamos a estar limitados porque no podemos hablar con la gente de OCE no podemos hablar con la gente del sistema nacional de emergencia en fin toda la información ni siquiera de la Secretaría de Salud Pública toda la información se concentra a nivel de presidencia lo cual implica también de alguna manera contrastar información va a ser en base a fuentes y no va a ser con declaraciones propiamente de los involucrados de los técnicos en fin de los asesores que se desempeñan en cada área y la verdad que el otro día de la conferencia no se nos dijo no se nos contestó una pregunta muy sencilla y es ¿a partir de cuándo el agua que hoy sale de las canillas en nuestras casas va a dejar de ser bebible ya no potable o sea no estoy hablando porque no el concepto de potable no potable ¿qué es lo que marca? no muy sencilla la pregunta a ver ¿hasta qué momento vamos a estar en condiciones de seguir tomando esta agua? el Ministerio de Salud Pública estuvo en los últimos días en un rifirrafe con la gente de OCE porque OCE quiere aumentar el número digamos de los componentes la cantidad de componentes tanto de sodio como de cloruro y desde el Ministerio de Salud Pública bueno están ahí que tire a floje y todavía no definieron ahora la verdad trasladar esa incertidumbre a la población es terrible porque uno no sabe qué es lo que va a pasar entonces ¿qué hago? me compro Valde lo pongo no sé ¿están en condiciones de citero? o dependen de lo que pasa Julio es que yo pretendo que quien está al frente de una administración las haga esas previsiones porque para algo se los eligió para algo se le paga un salario pero ya no se ha hecho totalmente de acuerdo con esto no solamente porque yo no pretendo por favor que no se me malentienda que se tome desde Torre Ejecutiva porque esto tiene que ser una decisión que vaya acompañado no solamente por los técnicos de 12 sino también por los especialistas que tenemos en materia de cambio climático las facultades de ciencias facultades de química facultades de medicina en fin aprovechar nuevamente la riquísima experiencia de los académicos que tenemos un gach para el agua una especie de gach o sea técnicamente hay asesores pero no está claro la conferencia del otro día la verdad a mí me generó más incertidumbres que certezas y vamos a ver qué es lo que pasa a priori lo que sabemos es que ya a esta altura uno por sentido común no debería estar tomando el agua hay algunas recomendaciones que hay digamos bastante específicas para determinados grupos de la población por parte del Ministerio de Salud Pública pero lo que decimos es yo por lo menos lo que digo es a partir de qué número a partir de qué cantidad de de sodio y de cloruro o sea a partir de qué cantidad vos no podés ingerir el agua yo comparto lo que dice Pati la verdad porque podía ser más clarificador entiendo que en las primeras conferencias cuando estaba Karina Rando marcando cuáles eran los límites y explicando me pareció que fue acertado pero esto fue hace unas semanas y todo indica que ahora vamos a tener un aumento importante de la salinidad lo que llevaría hay mucha gente que no me cree yo hasta hoy tomé manto con el agua de la canilla este yo hoy hasta hoy tomé café con el agua de la canilla bueno exacto pero pero en el buceo no sé en otros lugares es imposible la salinidad que tiene el agua es imposible en mi casa no pasa eso pero cuando la risca no cambia ahí evidentemente que hay una alteración tenemos un problema de sabor ahora siguiendo con lo de Patricia me parece que es importante clarificar porque y ver en definitiva que riesgo hay cuando vos necesitás hidratarte tomás agua evidentemente que esta no es agua potable en la definición de potable se dice que es bebible y si ante la ¿cuál es la diferencia Nico entre potable y bebible? bueno los componentes que tiene el agua los componentes que tiene el agua por ejemplo ahora hay un informe de la planilla el agua potable no solamente para beber digamos cómodamente en el hogar tiene todas las condiciones para la industria para bañarnos dejame hacerte una pregunta para todos que en realidad según los componentes que se estudian que tienen que ver con los niveles de sodio de cloruro pero además también por ejemplo la ausencia de coliformes totales porque eso indica por ejemplo contaminación fecal es decir un mal tratamiento de las aguas es una mala calidad eso es lo que detectó UCEA y que publicó la semana pasada en un informe pero un punto en un punto bueno pero en un punto en lo que van a hacer monitorearlo acá vamos a explicar porque lo que a mí me está causando bastante preocupación y es parte de lo que decía Patricia vamos a tener 50 años de golpe de estado los políticos hay un rol esencial que es el que dice Patricia tienen que explicar tienen que hacernos entender cómo son las cosas sin cuidado por la repercusión pública sin cuidado porque te va qué te va a decir la oposición porque saben que los ciudadanos me parece que son bastante más inteligentes y saben cuando se están peleando por la super... ¿A ti no te parece que ha sido errático el gobierno por ejemplo? ¿Ha sido errático el gobierno? ¿Ha sido? Perdón ha sido errático que había que saborizar el agua y tuvo que salir la sociedad y ha sido muy errática la oposición y ha sido y me gustaría conocer tu opinión de la conferencia de la intendente yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es importantísimo y es no hacer alarma pública vamos a ver la conferencia a la que se ha referido en cuanto al consumo en etapas precoces del embarazo la evidencia plantea relación con dos sectores de malformaciones cara y sistema cardiovascular en la cara se asocian altas dosis de trigalometanos con con defectos es decir reparatino y afectaciones visuales ahí está la intendenta que como que se emociona se quiebra no sé yo voy a decir algo con mucho pero con mucha convicción de esto primer punto los políticos hay gente que está muy capacitada que está en lugares estratégicos hay gente que no está capacitada y producto de compromisos políticos ocupa lugares de privilegio y no tiene ni idea en el lugar donde está y eso forma parte de la realidad política también de nuestro país me parece que acá lo primero que tiene que haber es un diálogo entre la intendenta de Montevideo que es precisamente el lugar donde se está centrando en este momento el problema con el agua y el gobierno nacional aquí lo que yo veo que está sucediendo es que se está intentando de sacar rédito político por un lado no bueno pero para yo lo que te quiero bueno pero también en determinado momento la intendenta yo te voy a decir algo creo que el gobierno debería con buscar déjame una Nicol creo que el gobierno debería ahora te voy a decir algo el gobierno debería convocar ahora la intendenta dice también estoy impactada shockeada o no me acuerdo cual es el término pero es azorada estoy azorada primero indignada después azorada ahí está la pregunta que yo te hago es cual era cual era el préstamo del virus para para pero para te está yendo de tema a mi me parece importante para para un momentito no me estoy hablamos de todo y mezclamos yo voy a contestar no me estoy diciendo estamos en el bar y estamos estamos tratando no estamos chateando está bien yo lo que te quiero decir chateando que me dijo estamos chateando yo lo que te quiero decir es lo siguiente la intendenta en determinado momento está como manifestó Sergio la palabra adecuada que era de alguna manera un adjetivo similar a los que yo manifesté anteriormente ¿cuál era el préstamo del virus? 100 mil dólares yo te pregunto con lo que recauda la intendencia diariamente únicamente por multas cuando trajo al aliexpósito acá pagándole 250 mil dólares que después el aliexpósito salió a decir que era mucho menos no importa la pregunta que yo te hago es producto de esa situación estazorada y la intendencia no puede colaborar con los vecinos de Montevideo en forma paralela al gobierno que hay responsabilidad del gobierno no tengo dudas que hay responsabilidad del gobierno no tengo dudas que hay responsabilidad del gobierno no tengo dudas ahora que la intendencia está sacando un rédito político también estamos en campaña preelectoral por favor no está bien pero yo te quiero marcar es una pregunta muy larga uno hay una cuestión que es en primer lugar algo que voy a señalar como mujer política y es que esto nos pasa a todas cuando hay un quiebre o hay emocionalidad siempre se nos acusa de desequilibradas de locas se nos deja en el ridículo ¿por qué? porque la política está altamente masculinizada y parece que para tener razón hay que tener voz gruesa golpear la mesa y no quebrarse jamás tampoco llorando tener razón no, 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 no pero lo que digo es que eso yo realmente me parece que hay que señalarlo otra cosa importante la intendente de Montevideo hace una conferencia de prensa en base a un informe que recibe Montevideo y Canelones ambos departamentos tuvieron medidas medidas de asistencia en términos de hacer llegarle agua potable a la población mucho antes que el propio gobierno nacional mucho antes al mes de mayo por ejemplo en el gobierno canario ya se repartieron desde el mes de mayo hasta ahora más de 41.000 litros de agua potable a la población la intendencia de Montevideo desde antes que el gobierno nacional 41.000 litros 41.000 litros de agua entre todos los municipios pero es la nada misma y el gobierno no había repartido nada entre la nada y 41.000 litros a vos te parece que no te hace la diferencia bueno la verdad no hace la diferencia pero para esa gente que recibió los 41.000 litros deben ser más ahora lo que quería decir es las medidas para las embarazadas tanto en Canelones como en Montevideo se implementaron antes que por parte del propio Ministerio de Desarrollo Social es una vergüenza cuestionar que se va a ampliar la cobertura y este préstamo del que se refería estamos sin explicar estamos viendo quién corre primero quién está primero no, no lo que me dicen no puede ser que se cuelchione y para colmo para colmo después que hace 20 años tuvimos un presidente de la República varón llorando en Argentina tú me pones el tema de la sensibilidad feminista la verdad me tapa todo me pasó por arriba la ignorancia y sigo sin saber qué pasa con el agua ¿cómo que no sabes? si sabes qué pasa Nicolás si no sabes qué pasa con el agua es responsabilidad entera del gobierno nacional de las autoridades sanitarias ¿cómo seguís cayendo en lo mismo? de ministros vos tenés la oportunidad y la intendente de la intendente tiene la responsabilidad de lo que se llama dejame de meter una bueno pero yo estoy contestando una pregunta tú me interrumpís porque si vos querés machismo estás ejerciendo un machismo imperante yo te estoy escuchando ahora dejame decirme tú me interrumpís realmente he descabezado yo te dije que estás ejerciendo una especie de imposición me dijiste estás ejerciendo machismo es lo que acabas de decir estás ejerciendo una especie de imposición si es que yo pueda hablar porque tú te impusiste antes Nicolás tú me interrumpiste cuando le estaba contestando a Julio vamos a no discutir esto porque se va el tema del tiempo del programa ¿qué pasó? ¿qué pasó con lo que dijo Cose? ¿cuál es tu visión de lo que dijo Cose? dos preguntas una si realmente la población no sabe qué está pasando con el agua es responsabilidad entera de las autoridades nacionales pero tú sos diputada tenés que saber yo soy diputada ¿cómo no voy a saber lo que pasa con el agua? ¿qué pasa? y lo que pasa con el agua es que estamos recibiendo agua de mala calidad el gobierno no ha tomado previsión pero no me estáis explicando hace 20 días ¿qué es lo que querés que te explique? y creo que Julio decía una cosa que yo discrepo pero a ver es para hablarlo y la ingeniera Cose es ingeniera sabe muy bien de lo que está hablando no es un tema de capacitación pero realmente realmente Nicolás realmente el agua tiene hoy componentes que ponen en riesgo la salud de la población lo que es cierto es desde el gobierno nacional yo no soy médica no soy química no soy bioquímica clínica no tengo formación para eso los buenos políticos igual transmiten los buenos políticos y políticas igual transmiten buenos conocimientos de los expertos está lleno la historia del mundo de gente que no está preparada que no es técnico académico yo quiero que haya liderazgo que haga el presidente de OSE a decirlo Nicolás no lo tiene que decir ni siquiera ningún diputado el presidente de OSE es el encargado de salir a decir qué condocés y cuáles son los componentes del agua que le hacen muy mal a la población de ahí discrepo 100% con la conferencia de Cose de hoy que era sobre lo que íbamos a hablar igual estaba Patricia pero también tiene que explicar un pacto de damas que la señora Patricia OSE lo que hace es trasladar un informe en consulta pero lo lee mal informa mal y genera alerta pública y además el señor decano de la facultad de medicina lo dice que hay que evitar desde todo punto de vista la alerta pública y que ella informó hizo la cosa mal y dijo que ahora dejen terminar a Betiana exacto dejen terminar a Betiana si no por no se termina no, tenés 14 preguntas adelante si, más o menos es decir la que quieras igual lo que digo es yo estoy de acuerdo que desde el sistema político tengo que tener responsabilidad en una situación crítica como esta pero para tener responsabilidad hay que tener información clara Nicolás y la máxima autoridad sanitaria en este país cuando empezó a aumentar la salinidad en el agua y en esto que preguntaba hoy Patricia bueno, ¿cuándo va a dejar de ser bebible? ya dejó de ser bebible para un montón de gente que tiene patologías asociadas al consumo elevado de sodio por ejemplo hace rato que dejó de ser y la máxima autoridad sanitaria de este país relativizó esa situación diciendo bueno, es lo mismo tomar dos litros de agua que comerse un chorizo esa es la calidad de la información ¿dónde está por ejemplo la información relevada permanentemente por el Ministerio de Salud Pública? porque hay discusiones que si tuviéramos información de buena calidad disponible se terminan Patricia sí, a ver a mí no me gusta cómo viene manejando la comunicación el gobierno central tampoco me gustó hoy la conferencia de Carolina Cose creo que no era el tono creo que espero mucho más de una de ella porque creo que tiene la inteligencia y la astucia para hacerlo pero de cualquier político en general creo que apelar a la sensibilidad pero mal entendida la sensiblería no contribuye en nada en estos momentos y yo me quiero perdón está bien por eso pero yo lo que pasa es que la comunicación duró tres días perdón pero a ver no me interrumpan por favor yo lo que digo es a mí yo espero otro tono de los políticos yo no digo que en su casa el televidente le haya parecido bien o mal digo estoy hablando en mi opinión Patricia Madrid a mí me gustan otro tipo de discursos políticos y a mí me parece y es mi opinión que a ella también le va mejor otro tono pero bueno me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera a mí sí me parece importante trasladar lo siguiente porque a raíz de este informe y esta conferencia que dio COSE a mí me parece que es importante trasladar otra visión y es nada menos nada más y nada menos que de uno de los grados 5 de ginecología de nuestro país además actualmente presidente de la sociedad de ginecología del Uruguay es el doctor Claudio Sosa ex integrante además también del GACH la verdad uno de los ginecólogos más importantes que tenemos hoy en día lo conozco además es nada la verdad que profesionalmente está despegado y precisamente lo que hoy hablaba era de no generar una alarma pública de tratar digamos de entender que este informe que se realizó si bien hay evidencia respecto digamos a los trigalometanos y el efecto eventualmente en las embarazadas los riesgos que existe en verdad hay evidencia pero no es tanta tampoco entonces hay que poner todo en su justa medida la idea obviamente dice él no es exponerse pero si frente digamos a la planificación de un embarazo actual o nuevo obviamente la idea es no exponerse pero aquella que ya se expuso aquella embarazada que nos puede estar mirando y que se expuso por ejemplo digamos al agua o al consumo ya sea viviéndola a través de la ducha con los vapores en fin o sea lo que dice es no debe angustiarse ante un riesgo que es casi hipotético es posible porque si efectivamente es posible pero es muy bajo y sería peor la ansiedad que le va a generar en cuanto al resultado final que vamos a encontrar que casi seguramente no lo veamos dice él lo importante es ante la duda evitar digamos la exposición y dice Claudio Sosa dice nuestro decano por el decano de la facultad de medicina fue bastante claro la evidencia es la que tenemos no vamos a ocultarla lógicamente pero falta mucho estudio por delante pero tampoco es para alarmar en forma contundente a la población simplemente hay que tomar las medidas para evitar la exposición ahora nuevamente hay poca evidencia es una recomendación si es una recomendación la de no exponerse a los triolometanos en este con la ingesta de este tipo de agua o sea ahora hay que salir a advertir que prácticamente van a salir de ahora más niños con nueve cabezas y no la verdad y hoy el mensaje y el tono con el que se trasladó ese mensaje creo de nuevo que no contribuyó una cosa es informar y otra cosa es generar alarma pública yo espero que se informe que se empodere a la ciudadanía pero no que se genere esta especie de alarma que termina siendo la verdad innecesal déjame tener una química además una pequeña chiquitita hay una cosa ha habido información con respecto a todos los hipertensos y al consumo del agua desde el principio de la crisis hídrica y el aumento de la salinidad en el agua hubo directamente desde el ministerio de salud pública y desde todos los estamentos se dijo desde la facultad que aquellos que directamente son hipertensos y que hay un montón de gente que es hipertensa y no tiene ni siquiera el diagnóstico que por favor no consuma el agua es decir yo no sé en qué país tengo a Dayana hace horas pidiéndome bueno Dayana Dayana adelante me sacaron las ganas así hoy vino Mimosa hoy viniste Mimosa Dayana hoy estoy hoy hoy viniste Mimosa no 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 a ver básicamente yo iba a decir casi lo mismo que dijo Patricia adhiero total y absolutamente a lo que dijo hay un problema de comunicación gravísimo del gobierno no comparto con Sergio lo que dice si se dijo que los que tenían la presión alta no podían tomar pero después fueron mensajes contradictorios bueno pero es casi lo mismo bajar un poco más comer menos comida salada que podés tomar el agua eso es es un chanchullo esto es científico y deberían sentarse como dijeron no Carolina Cose no la calle Pau no Delgado tendrían que sentarse pero está bien lo que se dice está muy bien lo que dijo está excelente lo que dijo quién la técnica la ministra que dijo miren estamos con el agua más salada discrepo profundamente con lo que está diciendo por eso quiero terminar mi idea y después más conmigo es un tema científico si vos tenés un tema de salud con la sal baja con más firmeza pero comerte un chorizo es opcional y tomar agua no ¿cómo? que comerte un chorizo o cuarta pizza congelada como dijo la ministra es opcional para las personas exacto tomar agua no exacto tomar agua no por eso entonces acá en lugar de garantizar la calidad del agua un arroz la haces con agua salada y te quedas sanadito pero por eso lo explicó la ministra yo creo que tal vez no fue feliz porque quedó un poco frío pero no pude terminar la idea puedo porque me mantuve callada y los escuché directamente quiero terminar la idea me parece que el gobierno falló en la comunicación desde el principio de esto cuando toda la población creía que se había solucionado con algunas lluviecitas el déficit hídrico y un día nos encontramos que aunque había un cataclismo con el agua y tomamos el primer vaso de agua pues nos enteramos porque empezó la gente a quejarse cuando toma el primer buche de agua y se da cuenta que era salina ahí sale el gobierno al grito de la población en las redes sociales a decir ah sí tuvimos que aumentar me parece muy mala estrategia de comunicación hay técnicos hay químicos voy ahora a Carolina Cose me parece patético poner a las mujeres embarazadas con la sensibilidad que implica tener una criatura en tu vientre de la cual tenés miedo de absolutamente todo decirle de esa manera y de esa forma que si estuvieron expuestas a los baños de agua pueden tener niños no sé si con nueve cabezas pero que les salga la cara deforme me parece que para hacer una consideración de ese tenor con lo que puede generar en una mujer embarazada esa noticia lo primero que hay que hacer es informarse bien no sé si la culpa es de Carolina Cose de quienes le dieron el informe incompleto porque claramente ella reconoce y quiero creer que los políticos no nos mienten de que no leyó la segunda parte del informe donde se decía que esto era una situación hipotética lo que acaba de decir y de hecho lo que dejame terminar cortito entonces no se dice un problema de Cose un problema de los asesores pero vos no te podés sentar como la cara del gobierno de la ciudad con más población de este país con una información que está restringida cuartado de la que no tenés absoluto conocimiento y generar una alarma pública que puede generar como bien decía el médico que citaba Patricia muchos más problemas porque te puede dar un pico de presión un pico de estrés podés tener una pérdida por una noticia dada de esa forma y después si llora o no llora y yo también espero que los políticos tengan la fortaleza sean mujeres o sean hombres de transmitir un mensaje y hacerse cargo con otro interés Betiana y Nico y nos vamos a la pausa cortito lo mío no simplemente yo creo que hay que tener mucha responsabilidad para manejar la información creo que en este momento no se puede hacer alarma pública yo estoy de acuerdo en eso pero también entiendo que la intendencia de Montevideo también estaba anunciando una medida que era que iba a ampliar la población de embarazadas que iba a tener y está perfecto porque hasta hoy esto está muy bien y eso está muy bien en tanto política pública porque de hecho hoy se está llegando mucho más y se llegó antes que el gobierno nacional y esto no es menor no es menor porque también habla de la sensibilidad del gobierno de Montevideo se va a ampliar aquellas embarazadas que no tienen problemas de hipertensión que son un problema para el embarazo pero ahora ante el riesgo esos problemas de si tomamos agua embotellada o no no los vamos a tener ni nosotras ni ninguna embarazada de nuestro entorno el problema es que embarazadas ante el riesgo de esto no, es que no sé si nuestro entorno no ve yo creo que sí 30 segundos generalmente no puede comprar agua embotellada claro, sí pero a ver la podemos pagar pero aquel que tiene un salario de 20, 25 mil pesos no sé si la puede pagar no, no la puede pagar es lo que vos decías esta parte del aguinaldo se lo está pagando para comprar agua 4, 5 bidones por mes te cambian te pueden cambiar y cambian la ecuación totalmente ahí va de una casa totalmente rápidamente hoy estuve hablando con una gente que está con el tema de la potabilización del agua se usa el cloro el cloro es un halógeno hay 4 halógenos flúor, cloro, bromo y yodo que son elementos que cuando están digamos aislados como elementos son muy agresivos y se usan para muchos procesos químicos y el cloro se usa para potabilizar el agua cuando hay veces cuando como hay en el origen materia orgánica en el agua original no potable viene el cloro y se puede combinar con esa materia orgánica y se forman estos trihalometanos y es como un residuo digamos como un efecto secundario de la aclaración del agua es normal que aparezcan y el concepto clave que me decían es es mucho más importante potabilizar el agua con cloro de lo que puede ser el efecto de larguísimo plazo e hipotético de los trihalometanos es decir vamos a entender estamos potabilizando el agua en aguas corrientes para que todos podamos tener el agua corriente si es bebible o no evidentemente que a las embarazadas a la gente impetensa hay que moderar pero tampoco podemos ser robots en decir que median claramente renales también renales exactamente es decir ahora el presidente y el presidente y se explicó capaz que no de la manera más dúctil porque estamos un poco también pretendiendo que todos seamos estrella capaz que a veces no es fluido es que sean claros pero perdón tenemos claro que el embalse está en el nivel mínimo de la historia que mantienen el agua corriente para que el problema sanitario no sea peor y estamos en una situación como están centenares de ciudades en el mundo que tienen que tomar agua embotellada la última no voy a mencionar no tienen el salario mínimo muchas de esas centenares muchas sí después de la tanda está el comunicado de las empresas de agua embotellada con los precios nuevos bien notable Enrique Magnetti se especializa en pintura albañilería impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar oficina comercio industria escuela o lo que sea con Enrique Magnetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglas de la manera más beneficiosa para vos llama a Enrique Magnetti y su equipo y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas no solamente Montevideo en todo el Uruguay el teléfono es 2614 1961 el celular 099 6968 77 bueno cortá con lo que no va más decirle chau a tu vieja motosierra volvió el plan recambio de estilo durante mayo y junio lleva tu motosierra usada sin importar el estado ni marca te la toman hasta en 100 dólares para que te lleves la que quieras por más información entra con los cara de epicentro.com.ui pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en el 10 el canal uruguayo hdi seguros cuando se trata de asegurar tu hogar tu auto el transporte de tu mercadería y la vida de tus empleados seguro elegís hdi seguros somos seguros la fe la humedad atención cucarachas moscas y araña que Zapolio ya llegó Zapolio si Zapolio mata de verdad muy bien seguimos en Polémica en el bar un minuto pasa de las 11 les quiero recordar que si hablamos de Mutualista hablamos de Médica Uruguaya Médica Uruguaya es la mejor atención gastando menos la salud que merecemos está en Médica Uruguaya Betiana de a poquito nos vamos yendo algo para cerrar bueno si yo espero que en estos días el gobierno nacional llame a un diálogo por el agua porque realmente lo que necesitamos es mucha cautela no hacer alarma pública pero si tomar los recaudos necesarios y además pensar que esto además de coyuntural también es una situación estructural y desde el sistema político tenemos que dar señales de que lo que importa es lo que pasa con la población así que realmente esperemos que cambie esta actitud y que se convoque finalmente a los gobiernos del área metropolitana y podamos avanzar en soluciones para todos y todas gracias por la visita muchas gracias fuerte aplauso para Betiana Julio saludarlos a todos deseando que tengan un buen fin de semana en la vida hay que tener memoria la misma intendenta de Montevideo que la vimos emocionada haciendo la locución hace un rato atrás fue la misma intendenta que desoyó al ministro Astori y prefirió hacer el antera arena cuando el ministro Astori le recomendó otra cosa por lo cual tiene también un grado de responsabilidad muy importante en esta situación que estamos viviendo aquí y curiosamente su propio departamento por eso en la vida siempre hay que tener memoria muchas gracias buen fin de semana para todos Diana recién llegaba un mensaje del cerro que me decían que el bidón de agua está a 180 pesos esperemos que el lunes obviamente más allá de esta baja de los casi 40 pesos que va a tener si se resulte topeando los precios porque es fundamental no todo el mundo tiene empatía social hay gente que lucra con la desgracia hoy estamos atravesando un momento muy complejo sin duda el gobierno no lo buscó el gobierno no lo quiso está viviendo una situación que a nadie le gustaría vivir ya le tocó la pandemia pero la realidad que tiene es esta ante esto buena comunicación buena información y los mensajes alarmistas por favor evitarlos porque no conducen a nada más que al pan Nico yo quería felicitar a las empresas de agua a todas las que actúan en la legalidad operando en el mercado y en el comercio y una de ellas una muy conocida no la voy a nombrar por obvias razones pero acaba de divulgar que a partir de hoy bajan todos los precios las empresas sugieren precios al público ¿verdad? que en general se cumplen viene el mayorista y dice mirá esto vale 100 ponelo a 130 bueno bajaron los precios el bidón de 6 litros 25 que estaba a 129 al público ahora el precio sugerido es 89 y así con todo yo no descarto que puede pasar cosas como dice Dayana pero la verdad que ha actuado todo muy bien y bueno ojalá que siga así porque seguramente se va a necesitar más agua por más tiempo en botella gracias Madrid buen viaje bueno muchas gracias nos vemos en dos semanas que pasen lindo gracias nos vemos el domingo dos semanas sí dos semanas sí dos semanas es una mujer cogotuda la invita pero cómo no es una periodista es una periodista salimos dos veces por semana el próximo fin de semana no voy a estar gracias Sergio nos vemos entonces el domingo y de qué pasó qué querés no después de que usted se despida no 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 les quiero decir que me queda clara una cosa que es importante la gente necesita la mejor de las informaciones la información debe ser totalmente clara lo que me queda claro también es que necesariamente como politizamos absolutamente todo cada uno de los protagonistas en cada uno de los bandos estamos tratando de sacar rédito político y estamos además en plena campaña tratemos de bajar entonces un poco los decibeles y tratemos de ser un poco más ecuánimes la mejor información dejar de hacer alarma y desde todo punto de vista vamos a seguir comprometiéndonos como corresponde y un meso avaristo que fue uno de los primeros que bajó el agua bueno muy bien el domingo tenemos un programa especial por los 50 años del golpe aparte de que el lunes va a haber un programa especial en el canal un subrayado especial que ya vi la promo y está espectacular así que nos espera un domingo para compartir con todos el lunes el lunes se recrea en el parlamento uruguayo a las 10 y media de la noche la última sesión y se puede ir quien quiera ir puede ir a las barras del senado va a ser muy emocionante y muy conmovedor así que bueno aprovecho el lunes a las 10 y media de la noche se recrea la última sesión del senado antes del golpe muy bien gracias a todos por acompañarnos pasan 6 minutos de las 11 nos esperamos el domingo cuando volvamos a hacer polémica en el bar en vivo en el 10 en el canal en el 8 yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte café la humedad